Bueno, continuando aquí, estamos en esto, ¿cierto? Todo eso significa, pero, en español, Estabas muy lejos, ¿cierto? Significa alcanzar, prácticamente. Alcanzar a alguien o algo. Vamos con, ah, cierto, nasud es un adverbio. Mientras hicimos el detrás de cámaras, ahí vamos a ir a un adverbio. Disculparán, pero después estoy cansado. Entonces, no pienso igual. Entonces, básicamente, estos son unos de los ejemplos que yo les había listado, pero vamos a hacer más ejemplos. ¿Por qué no? Entonces, vamos a hacer más ejemplos. Por ejemplo, ¿qué ejemplo? Vamos a decir, ¿Vamos a decir qué? Vamos a decir algo. Ernecler. Bueno, ernec significa ejemplo o muestra. La muestra que ustedes toman para el laboratorio se llama Ernec también. Ernecler. Bueno, ejemplos. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos decir? Digamos una frase en pasado en español. Una frase. O una oración. Frase, acuérdense que la diferencia entre frase y oración es que la frase no tiene verbo. Entonces, díganme una frase o una oración en español y la traducimos al turco. ¿Quién quiere participar? La frase sería yumle. Yumle. Dime. Digamos la traducción de frase en turco sería yumle. Ah, oración. Sí, oración en turco es yumle. Yumle significa oración. O frase. Acuérdense. Significa oración o frase. Sí. Y cuando estamos hablando de expresiones, ya como buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso se llama ifade. Expresión. Bueno, eso es un ex. Ifade es expresión, yumle es frase, oración. Bueno, yumle. Ya teniendo claro esto, entonces necesito que me hagan el favor y ustedes me digan una oración en pasado. En pasado, pero en español. Díganme en español. Ayer fui al parque. Por ejemplo, ayer fui al parque. Entonces, para construir esta oración, entonces, ayer, en español, pero voy a colocar aquí esto. Ayer, voy a colocarlo aquí. ¿Cierto? Ayer fui al parque. ¿Cierto? ¿Cierto? Ayer fui al parque. Ayer pasé por tu casa. Así empieza la mayoría de las coplas. Entonces, ayer, ayer fui al parque. Los pastusos. Sí, los pastusos que empiezan con sus coplas. Pero bueno, entonces, ayer fui al parque. Ayer fui al parque. Y estabas con otro. O sí, y estabas con otro. Vamos a decir, y te vi. Y te vi. Y te vi con otro. ¿Cierto? Aquí vamos así. Vamos con esto. ¿Cierto? Así de presión. Y te vi con otro. Vamos a meterle drama a esto. ¿Cierto? Además, no es divertido. Y además, Turquía. Turquía es el país de los dramas. Vivir en Turquía es un drama. Prácticamente, es el país de los dramas. Por eso hay tantas telenovelas. ¿Cierto? Tanta inspiración. Además, las novelas turcas. En los argentinos no me éramos así. Y la verdad, yo estoy viendo la de Emanet. Y no vea. Para darte un beso largo, no vea. Así es difícil. Entonces, vamos con esto. ¿Cierto? Ayer fui al parque. ¿Ayer? ¿Cómo se dice ayer? Jun. 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 Entonces, ¿cómo vamos a construir esta relación? Entonces, vamos a colocar el sufijo de dirección. ¿Cierto? Entonces, vamos a primero colocar simplemente palabras sueltas. Voy a colocar. Bueno. No voy a colocarle ni sufijo ni nada. Jun. Otra que es park. Parque. Es parque. ¿Cierto? El otro es el verbo gitmek. ¿Cierto? V y a ti, entonces, a ti sería zeny. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, Jermek, Bajka significa otro, Biri significa alguien, Ile, Kon, en este caso. Y Park, ¿no se utilizaría el locativo en el Park? Exacto, pero en este caso, como no estamos diciendo que estuve en el parque ni estoy en el parque, sino estoy diciendo fui al parque. Entonces, como vamos a decir fui al parque, entonces, Jermek, entonces como fui al parque, le colocamos el sufijo de dirección, acordémonos, y eso lo vimos ayer, ¿cierto? Creo que fue ayer o ayer, no me acuerdo. Un día de estos lo vimos. Entonces, Jermek, entonces, el de dirección, acordémonos que es una A o una E, ¿cierto? En este caso, veo que tenemos parque, es una vocal gruesa, por lo tanto viene una A, parque. ¿Y por qué tiene dirección? Porque tenemos el verbo gitmek. ¿Qué gitmek significa? Ir, ¿cierto? Y cuando uno va a un lugar, cuando uno está diciendo voy a un lugar, estoy diciendo que tengo una dirección, ¿cierto? Estoy yendo hacia un lugar. Ese Asia tenemos que expresarlo en turco, que es el A, ¿cierto? Gittim. Entonces, git, tim, exacto. Entonces, git, tim. Ayer fui al parque. Gittim. Gittim. Fui al parque. ¿Y por qué te, y no de? Por la consonancia de la consonante, ¿no? Sí, en este caso, del fustigshishahab, acuérdense la norma. Bueno, y sí, es realmente porque, hemos dicho, git, tim, es más difícil pronunciar git, tim a git, tim. Realmente, esto del fustigshahab busca facilitarnos a nosotros la pronunciación de las palabras. No es otra cosa. Esto mismo que sucede en el español cuando vamos a decir ciertas palabras, no voy a entrar en materia, que también, digamos, tienen esas reglas específicamente para facilitarnos la pronunciación. No es porque, digamos, pero son excepciones a la regla. Es decir, Gittim. Aquí estoy diciendo, ayer fui al parque, ¿cierto? Y ve, ¿cierto? Otro, baska, viri, alguien. Y le, en este caso, con alguien. Baska, viri, le, con alguien más, ¿cierto? De esa forma lo diríamos en turco. Porque otro es alguien más, ¿cierto? Seni, görmek, ¿cierto? En este caso, görmek, el verbo görmek, se conjuga siempre con el acusativo, ¿cierto? Con el acusativo, que estuvimos también hablando, creo que de eso, ayer. Seni, görmek. Entonces, seni. Golmek, dim. No, golmek, du, du, du. Mm. Seni, gör, düm. Muy bien. Seni, gördüm. Con N. Parca, gittim. Ve, baska, virile. Seni, gördüm. ¿Cierto? Con N, ¿no? Sería con N. No. ¿Quién fue? Yo fui quien hizo la acción, ¿cierto? Yo. Ben. Por esa razón, es con esto. Con un. No eres tú quien hizo la acción, sino soy yo. Y bueno, no es tú. No es el tú, sino es el yo. No es Ben, sino, no es Zen, sino Ben. Bueno. Entonces. ¿Puedes repetir la oración? ¿Puedes repetir la oración? Ok. Dün parca, gittim ve baska, virile, seni, gördüm. Ajá, perfecto, gracias. Ok, vamos con otro ejemplo. Vamos a crear otra oración en español. Digamos, esa es la forma que yo utilizaba mucho para aprender a hablar en turco. Primero que construía mi oración en turco, en español, y luego la hacía en turco. Y así. Por aquí en español y en turco, así me salió bien. Vale, pues hagan, hagan el ejercicio. Si ustedes, si nos están adelantando, hagan el ejercicio de, 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 si quería que me parecía en turco. Tengo, fui a caminar a la playa con amigos. Yo tengo así. Ok, empecemos, empecemos. Ok. Un segundo, papá. En español. Fui. En español fui a caminar a la playa con amigos. A la playa. Con amigos o amigas. Da igual. En turco da igual. En turco. En turco. Sahil, ¿cierto? Sahil significa, 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 significa playa, significa la costa. Sahil ne. Sahil ne. Yurush. 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 Yurush significa, significa, caminata, prácticamente. Gittim. Yurush. Gittim. Y lea al calazla. No, 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 no. No bailé. En este caso, creo que aquí me quedó algo mal. Aquí la Y se me suaviza en C. Yur, yur, yur. Yur, yur. ¿Ah? Yur, yur. Yur, yur, yur. Yur, yur. Yur, yur. Ah, perdón, sí, estoy, 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 estoy cansado. Yur, yur, yur. Yur, yur, yur. Yur, 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 yur. Ahora sí, sí, tiene sentido. Yur, yur. Yur, 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 yur. Es que hay muchos. Yur, yur, que es, que es la camineta y yur, 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 que es como, eh, caminata, pero en grupo. Gittim. Sí, Gittim estaría bien. En este caso, estaría bien hasta, digamos, estaría solamente diciendo, ayer, pues, salí, eh, bueno, no, ayer no. Salí a caminar a la playa. Fui a caminar a la playa Me cuesta pensar en español Pero entonces falta con los amigos Con amigos Arkadashlarla Arkadashlarla Pero si voy a decir Con mis amigos Por ejemplo Con mis amigos Me coloco esto en español Ahí se pierde el ají del corno Entonces si voy a decir Con mis amigos ¿Cómo sería? Arkadashlarla Arkadashlarla ¿Cierto? Arkadashlarla Y estaría bien de esa manera ¿Vale? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo Que quiera compartir? El sábado fui de compra Con mi madre O con mis hermanas Un momento Esperen un segundo Le estoy resaltando Las cositas que son Sufijos prácticamente Ahora sí ¿Qué me estabas diciendo Marta? El sábado Fui de compras Con mis hermanas Fui De compras Con mis hermanas Entonces ¿Cómo diríamos eso? Digamos que el sábado pasado Vamos a decir El sábado pasado Entonces ¿Cómo diríamos eso? Juskada ¿Pasado cómo se dice? ¿El sábado? Pasado Se dice Gechen Gechen Ah, Gechen En este caso se dice Gechen Gechen ¿Sábado cómo se dice en turco? Yumartesi 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 Gechen Yumartesi Gechen 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 Acuérdense que el verbo En el turco Va al final Entonces Primero que voy a colocar Aliberish Entonces ¿Con quién fui? Primero que todo Kuz 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 Acuérdémonos de algo Kuz 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 Entonces, ahora vamos a decir que esas hermanas son mías. ¿Dónde le coloco? Kardeshlerim. 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 ¿Cierto? Kardeshlerim. Le. Luego vamos a aprender cómo funciona eso. K's Kardeshlerim. De compras. Entonces, compras, ¿cómo se dice? Alice Berish Alice Berish Alice Berish entonces Alice Berish vamos a colocar la dirección Alice Berish es la oración de abajo ah perdón se me fue, estoy cansado estoy en morro está liado, está confundido Alice Berish entonces Alice Berish Alice Berish Alice Berish Giting E Giting cierto Giting Alice Berish entonces aquí les voy a presentar los sufijos que hemos colocado listo entonces vamos con otro bueno vamos con otro pero ya formamos solamente con Gizmec cierto con el verbo ir vamos con otro verbo cierto miren miren en cada uno de las oraciones que ustedes les di todos utilizaron el verbo ir tengamos vamos a ser un poco más creativos y vamos a hacer una oración con otro verbo cierto porque Gizmec no es el único verbo que tenemos en el turco que otro verbo leer camine o caminar cocinar caminar caminar cocinar cocinar por ejemplo o pintar o pintar o también que podemos decir correr por ejemplo el verbo correr hace un mes pinté un cuadro para mis nietos por ejemplo hace un mes pero entonces como diríamos eso digamos que el mes pasado porque todavía no les enseñaba ok entonces es que yo acabé de llegar qué pena vale entonces el mes pasado pinté pinté un cuadro para mis nietos cierto el mes pasado pinté un cuadro para mis nietos entonces que ahora es escrito bueno no sé después dejamos de irnos de eso entonces cómo diríamos eso qué vocabulario necesitamos para poder construir esa oración primero que todo vinimos el vocabulario y luego construyamos la oración porque seguramente esa no la hemos dicho bueno mes hay mes hay sí un momento que estoy aquí te estoy respondiendo con el trabajo pasados día que que entonces que 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 ok entonces pues vamos así mes se dice hay cierto pasado lo voy a colocar todo en que en desorden bueno desorden en desorden todavía no lo he organizado simplemente les digo porque es que en turco es diferente entonces mes es hay cierto pasado es gechen pero este pasado de digamos como como que como pasado como como adjetivo bueno gechen pinte cierto pintar entonces tenemos el verbo pintar cierto pintar pintar voy a 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 cuál es cuál es la palabra voy a hablo o también podemos decir tablo cierto recimo tablo cierto para para como se dice en turco para voy a dejar eso por aquí abajito en desorden porque ese es el vocabulario que vamos a utilizar cierto vamos a organizarlo ahora recordemos que en el turco primero entonces le colocamos espacio tiempo a las cosas cierto primero es el sujeto pero nosotros siempre ignoramos el sujeto porque ya lo tenemos aquí implícito en el verbo cierto así que no necesitamos colocar el sujeto porque podemos empezar con ven pero no hace falta ya sabemos que es ven porque va a estar en el verbo entonces como decimos el mes pasado cierto el mes pasado ya le colocamos el tiempo entonces como sería que más sería entonces acuérdense que el verbo va al final y cuál sería el verbo este sería el verbo el verbo el pintar sería el verbo cierto y que pinte un cuadro cierto entonces vamos con el motivo cierto todo significaría el nieto o la nieta torunlar nieto cierto torunlar torunlar serían mis nietos le colocamos para mis nietos que chenay torunlar ichin resim voy a entonces un cuadro cierto vir resim o ya dun dun si se dan cuenta lo sencillo que es pero entonces hay que empezar a prácticamente desarmar nuestra lógica cierto y empezar a pensar como un turco el turco generalmente pone primero el lugar y el tiempo donde van a ocurrir los hechos o donde ocurren los hechos luego si hay una razón o motivo o si hay una compañía la coloca cierto si hay alguien más entreteniendo en esa misma acción y luego coloca simplemente el verbo al final eso es lo que como lo recuerdo yo hablando tú has visto al maestro de la galaxia no si tú turco querés aprender habla muy raro y yo cojo esta forma del maestro para decir las palabras en turco no sé qué pero bueno prácticamente un turco piensa al revés a como nosotros pensamos cuando está formando una oración por eso entonces cuando ya ellos se pueden decir mucho con nuestro idioma empiezan a pensar como nosotros nosotros también tenemos que aprender a pensar como ellos y la forma de pensar de ellos es más simple porque tienen menos reglas que las nuestras entonces vamos con otro ejemplo vamos con otro ejemplo pero ya no vamos a hacer preguntas positivas positivas hacer oraciones positivas vamos a hacer oraciones negativas bueno vamos a hacer oraciones negativas con el verbo olvidar puede ser olvidar cierto un utmac un utmac pero entonces vamos a decir por ejemplo no te olvidé cierto no te olvidé o no vamos a hacer preguntas vamos a hacer preguntas cierto porque tampoco hemos hecho prácticas con preguntas primero vamos a aprender con con verbos y preguntas y luego nos devolvamos otra vez a los sustantivos y los afectivos cierto oraciones constructivas y los afectivos hagamos que es lo más fácil con verbos entonces por ejemplo ¿cuál sería? por ejemplo vamos a preguntar en español me olvidaste uy me llevo un mensaje de 10 minutos me olvidaste cierto me olvidaste esa sería la frase en español acordémonos que el signo de interrogación de apertura cierto el que abre abre una interrogación solamente existe en español desde el año 1700 algo que se decidió hacer eso pero en otros idiomas no existe entonces me olvidaste entonces ¿cómo sería? un UTMAC entonces sería el BN que sería yo cierto y un UTMAC el entonces el objeto ven yo no voy a ser el sujeto cierto ven no va a ser el sujeto sino va a ser el objeto cierto ¿cómo va a ser el objeto? lo que va a ser olvidado entonces sería utilizando el ajustativo ven y cierto ven y un UTMAC olvidarme sería si llego así ven y un UTMAC significaría olvidarme olvidarme pero ¿quién me olvida? ¿quién me olvida? entonces tú ¿cierto? tú entonces un UTM con N un UTM ven y un UTM ¿cierto? pero entonces como estamos preguntando que si lo hiciste o no entonces sería MU ¿cierto? en este caso sería MU ¿por qué? tenemos una U aquí al final acuérdense que es MU MI MU y MU ven y un UTM ¿cierto? aquí estamos recordando todo lo que hemos trabajado atrás aquí no hay nada aquí no yo no les había explicado anteriormente ¿cierto? todavía lo único es el ILE que todavía no lo hemos trabajado pero lo vamos a trabajar más adelante simplemente les estoy dando en ese momento tiempos para que ustedes ya puedan empezar a formar oraciones y al no tiempo poder ver ejemplos y más gramática ¿me olvidaste? entonces vamos a darle respuesta vamos a decir no no te olvidé vamos a meter el drama a esto no te olvidé 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 algo así es como podría ser algo así En coloquio diríamos ¿Cómo podría ser una cosa de esas? ¿Hay lo mal de il al final? No Porque el de il se utiliza En isim yum desi En isim yum desi Es una oración que se conforma A partir de adjetivos Y sustantivos O solamente sustantivos O nombres propios Pero en este caso no lo hay, ¿cierto? Ahí es un verbo Que está interviniendo aquí Pero es una buena pregunta ¿Vale? Y si dijimos Sí, te olvidé, ¿cierto? Sí Te olvidé Te olvidé Entonces, ¿cómo lo diríamos? Eber Semi Semi Unutma Unutum Eber Unutum Si se han dado cuenta De lo sencillo que es Es muy, muy sencillo Y podemos jugar así Con otras palabras Otras oraciones Otros verbos Bueno Es algo muy sencillo Por eso vamos a aprender el idioma Es muy simple Lo único que uno necesita Es tener creatividad Ser como un niño Pensar como un niño Porque un niño siempre va a preguntar por todo ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es dónde? Entonces Lo mismo aquí ¿Y cómo sería si tú lo utilizamos de otra manera? Por ejemplo Otro verbo Otra oración Pero vamos a preguntar algo Nos casaremos Es que hay un ejemplo acá Eso es futuro Es que imagínate que hay un ejemplo acá Y le dice Si dice Hayatum nezaman Eblele Is Y le responde Kur musukar Yamadan Y al traducir Encontré que cuando haya nieve Rosa Creo que colocaste No sé No leíste bien Y no entendí nada En turco Dice Hayatum nezaman Nezaman Eble neyeis Eble neyeis En interrogación Y la respuesta es Kur musukar Kur musukar Que es rojo Kur musukar Kar Ya Ya madan No entendí No lo colocaste No Está mal escrito Sí Ay Está mal la tarea Está mal escrito O está mal Dicho No sé Y estamos ahorita En el futuro Entonces Estamos en el pasado En el pasado Esto es como futuro Sí Esto es futuro Y incluso está mal dicho No entiendo lo que estoy diciendo Al final Entonces Comenzamos esto Y vamos aquí a lo que estamos Entonces vamos a hacer una oración sencilla Por ejemplo ¿Estás cansado? Cansado Sí Entonces vamos Entonces Cansado Que cansado prácticamente El estar cansado La acción de cansado Perdón El cansado Es yorgun ¿Cierto? Yorgun Entonces Estás cansado Acuérdense que es yorgun musun ¿Cierto? Pero en este caso Ya no estamos hablando en presente Estamos hablando en pasado Entonces Como vamos a hablar en pasado ¿Qué decimos? Yorgun Musun Entonces ¿Estabas cansado? Vamos a preguntar Entonces Voy a acceder aquí en español ¿Estabas cansado? ¿Estabas cansado? Voy a colocar aquí Otro txtico aquí Sí Estaba muy cansado No No estaba cansado Bueno Vamos a colocarla así Sencillita Estas oraciones Vamos a hacerlas En turco Bueno Entonces Estabas cansado Entonces vamos a decir Yorgun Mu Yorgun Muidun Acuérdense ¿Por qué colocamos Directamente El muidun? Porque yorgun No es un verbo Es un afetivo Dica cansado Yorgun Muidun ¿Estabas cansado? Ebet 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 Choc Choc Yorgun 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 Muidun Yorgun No El muidun El muidun Esos Son para preguntar Cosas de sí o no ¿Cierto? Hacer preguntas tipo sí o no Pero en este caso No estamos haciendo preguntas Estamos haciendo una afirmación Afirmación Entonces sería Ebet Choc Yorgun Dun Eso Yorgun Nada más Tenemos que ponerle un poquito De lógica a la oración ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una oración positiva Estamos haciendo una oración Interregativa Estamos haciendo una oración negativa Tenemos que ponernos en la situación Que estamos ¿Cierto? Tenemos que recordar eso Ahora vamos a decir no ¿Cierto? No Jadir 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 Yorgun De Hildim De Hildim Ahorita se nos va a cortar el link La llamada Entonces vamos a volvernos a conectar Bueno Jadir Yorgun De Hildim ¿Cierto? Vamos entonces a volver a conectarnos En un momentico Ya que se nos va a cerrar la llamada En menos de 30 segundos ¿Cierto? Esta es la respuesta Para la pregunta De la persona Que Se rato Sí A ver Pregunta Esta es la respuesta Entonces